Estamos en el detrás de cámaras de Elsa Ríos, aquí está el garañón, Nachito, allá está el señor Mario, el Chepe, asómate Chepe, eso es todo, allá está mi lombriz, acá está el Checo y acá está nuestra invitada de lujo, ¡Vente para acá! Aquí está Elsa Ríos, gracias por estar en Furia Musical. No, gracias a vosotros. Es la segunda vez, ya sabes a lo que vienes. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy contenta de estar contigo. Pero ahora vienes muy mexicana. Sí, es una fusión México-Española, sí, pues tenemos que... Una combinación. Combinación, exactamente. Ok, ahora cuéntame cómo está este disco, ¿cómo se llama? Pues se llama Mis Lunas, por eso de que, que bueno, que cada canción es una luna, es una canción que, bueno, Fato compone mucho a la luna, las mujeres somos lunáticas, nos afecta mucho la luna, todo eso influye y por eso pues decidimos lo de Mis Lunas. ¡Ay, qué bonito! ¿Y a ti qué signo eres? Soy Tauro. ¡Ay, porque si fueras cáncer, tu planeta sería la luna! ¡Chicuela! No, Venus es mi planeta, Venus. ¡Oh, my God! Ok, ¿tú Twitter para todos tus fans? Elsa Ríos Oficial. ¿El Sarri... así seguidito todo? Sí, el Sarrioso Oficial, todo junto. Ok, ¿algún? Y el Facebook, el Sarriolaboz.com. Ok, muy bien, para que todo el mundo esté en contacto, gracias. Besito a tus fans. Muchos besos, que los quiero muchísimo. ¡Ay, a ver, las uñas! Mira, qué chulada. Y el ámbar a todo lo que da triunfando. Sí, sí, las piedras. La mira, el numerito de piedras, claro. ¡Qué bonito! Y a ver, vamos a checar la bota. Bueno, española, por supuesto. Pues te digo fusión, cuero, mexicano. ¡No, qué bonito! Sí, no, de verdad. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias.